Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio, 1, utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces, estamos en el video anterior, trabajando sobre nuestro menú, Entrenamientos, Clientes. Bien, vamos en este video a terminar de perfeccionar aquí un poquito esta bandita de menú, colocándole un efecto de hover. Vamos a tomar acá, esta parte, y le colocamos aquí, dos puntos hover. Aquí lo tenemos. Acá solamente le voy a cambiar el color. Que aquí se lo coloque en blanco. Vamos a colocárselo en azul. Ok. Voy a colocarle aquí el color, color chooser. Voy a colocarle un color azul. Así. Sobre las letras. Y en el background, vamos a colocarle en blanco. Colocamos en blanco. Perfecto. Muy bien. Guardamos acá. Y vamos a ver cómo se comporta el hover. Ahí está, eh. Nuestra lo que queríamos. Vamos a tratar ahora de bajarlo un poquito. Y ampliar más la casillita blanca. Aquí vamos a colocarle un paden. De 10 píxeles. 10 píxeles. Muy bien. Vamos a refrescar. Bajo el hover. Bajo 10 píxeles. Vamos a hacer lo siguiente. Vámonos aquí arriba. En el menú. En el height. Ya tiene 50 píxeles. Vamos a colocarle aquí. Un line height. De 25 píxeles. A ver cómo queda. En la parte del menú. Refrescamos. Ahí lo bajé. Pero no lo bajé tanto. Vamos a ponerle 50. Guardamos. Ok. Ahí se ve mejor, eh. Perfecto. Bien. Entonces, ya que hemos colocado acá, lo que queríamos acerca del hover. Vamos a ver si colocando aquí el padding un poquito más alto. En 15 píxeles. Vamos a ver aquí. Ok. Bien. Y con 15 píxeles casi. Que cubre toda la parte. Muy bien. Vamos a bajarlo a 14. Para ver si se puede visualizar. Tanto en la parte de arriba. Como en la parte de abajo. Es exactamente lo que quería. Es el pedacito este que está quedando ahí de unos píxeles que están quedando ahí abajo. Muy bien. Entonces, teniendo ya nuestra barrita allí. Vamos a proceder a crear la base de datos. Vamos a ir aquí a servicios. Vamos a databases. Vamos a utilizar los drivers. Que trae por lo general el NetBeans cuando tú lo instalas. Y vamos a trabajar con el MySQL Connector slash Jdriver. Vamos a darle clic botón derecho y colocarle Connect Using. Para que nos salga un asistente de conexión de base de datos. El nombre de la base de datos va a ser mantenimiento. Y como tengo EasyWamp. Mi clave es. Mi username es root. Y mi password es root. Hago la prueba aquí de conexión. Ok. Él no encontró aquí la base de datos mantenimiento. Bueno. Vamos a hacer algo. Nos vamos acá. Y colocamos localhost. Aquí tengo el EasyWamp. Me voy al phpMyAdmin. Y me voy a crear una nueva base de datos que la voy a llamar mantenimiento. Mantenimiento. Le digo create. Y ya tengo mi base de datos mantenimiento. Vamos a irnos nuevamente al NetBeans. Y hacer el test de conexión. Y ahora sí pasó. Muy bien. Le damos siguiente. Y finalizamos. Aquí tengo entonces. MySQL Server. AdLocker Host. 3306. Root. Aquí tengo todas las bases de datos. Y puedo utilizar el mantenimiento. Puedo conectarme allí. O también puedo utilizar aquí en mantenimiento que está marcado por defecto. Y tengo Tables, Views y Procedures. Me voy a Tables. Me voy a Tables. Le digo create table. Y acá. Habíamos dicho de que le íbamos a colocar entrenamientos. Ese va a ser el nombre de nuestra primera tabla. Entrenamientos. Le voy a añadir una columna que va a ser el ID. Va a ser de tipo int. Va a ser primary key. Y le damos OK. Añadimos otra columna que sería descripción. Le digo que es de tipo Varchar. Y le pongo un tamaño de 50. Ahora de Cibernauta. Como en este curso. Vamos a trabajar conjuntamente con el almacenamiento en MySQL. Y a la vez en HTML5. Desde Java. Enterprise Edition. Vamos entonces a colocar acá. Un tipo de datos. Que también. Nos va a servir. Como es el de fecha inicial. Vamos a. Colocarlo tipo Date. Le damos OK. Y. Fecha. Final. Tipo Date. OK. Por último. Vamos a ver la. Cantidad de personas. A las que se le dieron el entrenamiento. Cantidad. Personas. Vamos a colocarlo de tipo Int. Y le damos OK. Le damos OK acá. Y tenemos nuestra tabla. Entrenamientos. Entrenamientos. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Ya teniendo. Claro. Cómo se. Crea. Acá directamente. La conexión. Con. Esta. Base de datos. Mantenimiento. Y. La tabla. Entrenamientos. Entonces. Vamos a. Proceder. A crear. A partir del video. Número 4. Lo que es. Nuestra tabla. De. Clientes. Para luego. Comenzar. A. Codificar. Con. HTML5. Y. JSP. Te mando un abrazo. Cibernauta. Y nos vemos. En el video. Número 4. De este curso. Hasta entonces.